En este vídeo te voy a explicar cómo se actualiza el sistema operativo de un HomePod mini. Soy Lutkiwi, hago tutoriales sobre tecnología y te comento que actualizar es un proceso bien sencillo. Apple libera mejoras a sus dispositivos cada cierto tiempo y es muy importante tener la última versión del sistema. Lo primero que debes hacer es comprobar que tu iPhone y HomePod están sincronizados y conectados a la misma red Wi-Fi. Después abres la aplicación de casa, te vas hasta tu HomePod, puede aparecer en los favoritos o en alguna habitación específica. Mantienes apretado encima del dispositivo y vas a entrar a los ajustes deslizando hacia abajo. Aquí nos aparece una sección donde se muestra que el HomePod tiene una nueva actualización y pulsamos donde dice actualizar. Esto hace que se empiece a bajar la descarga a nuestro iPhone y después se aplique al HomePod, por lo que es importante tener espacio libre en nuestro teléfono. Estas actualizaciones tardan más que las de un iPhone, así que debes tener algo de paciencia mientras termina. Y recuerda no desconectar el HomePod de la electricidad ni apagar el teléfono. Después de un cierto tiempo se va a reiniciar y ya quedó actualizado. También te recuerdo dejar activada la opción de actualizaciones automáticas y te comento que si tienes más de un HomePod en tu casa se van a actualizar todos al mismo tiempo. Si te ayudó este tutorial recuerda suscribirte para ver más videos, también puedes comentar tus dudas o ideas en la sección de abajo. Muchas gracias y hasta la próxima.